Chau, chau, habla que se dice lo, a ver lo escuchamos, dale. La patria no se vende, canta la militancia. Vamos a empezar también a analizar un poco el escenario, las caras, intendentes, funcionarios, gremialistas, quiénes están presentes. Es un escenario muy concurrido, muy concurrido y hay una gran expectativa por lo que puede decir el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si se pronuncia o no. Ahí empieza, comienza de cara a lo que es la elección del PJ Nacional el 17 de noviembre. A ver, horas de definición, habla Axel Kicillof. De Ensenada, de Berizo, de La Plata y de la provincia de Buenos Aires. Qué emoción, lo digo así, así lo siento. Qué emoción, qué cantidad de compañeros y compañeras, qué cantidad de gente y sobre todo, cuánta alegría. Este encuentro deja claro que no nos van a robar la alegría. El 17 de octubre, hoy un día de festejo. Festejamos estar juntos, festejamos la pelea que estamos dando, festejamos sobre todo, la certeza, la convicción de que este desastre de mi ley no dura para siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero agradecer este encuentro a cada uno y cada una de ustedes. Quiero agradecer a los compañeros y compañeras del movimiento obrero, los sindicalistas, los sindicatos. Nuestros compañeros, quiero agradecer a los intendentes e intendentas que por decenas se han corrido acá a acompañarnos. Quiero agradecer a las organizaciones sociales populares. Quiero agradecer a los estudiantes y las estudiantes. Quiero agradecer a los jubilados y a las jubiladas. Quiero agradecer a los jubilados y a las jubiladas.